Bueno, continuamos y vamos con Carlos Álvarez por vía telefónica hasta la Ciudad de México, me imagino. Nuestro experto en cambio climático, el consultor Carlos Álvarez Flores. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Leo que vas a hablar de los consejos ciudadanos, consejos consultivos. Ajá. Nomás te digo que aquí en León hay una fuerte crisis con estos consejos. Bueno, no nada más en León, en todo el país. ¿Sí te acuerdas tú cuando Luis Echeverría Álvarez inventó el Copladén? Sí, 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 sí. Bueno, pues el Copladén... Pensé que iba a ser López Portillo, ¿fue Echeverría? Echeverría. Fue a fines de Echeverría cuando él planteó formalmente a nivel municipal... Un comité para la planeación del desarrollo. Exacto. Entonces era la primera expresión después de venir de un régimen. Pues autoritario, en los 40, 50, no había una participación ciudadana real. Y entonces fue Echeverría que los propuso ya hacia fines de su mandato. Entonces, este Copladén es más o menos una figura de comités o consejos ciudadanos en cada área. En seguridad, en educación, en medio ambiente. Entonces, ahí hay formalmente un espacio que creo que ya se pervirtió, ya ese espacio ya... No sé si en León todavía existan esos comités ciudadanos que se supone... Bueno, ahora hay institutos de planeación que tienen participación ciudadana. Bueno, ese es otro. Ese está muy bien. El Instituto de Planeación me parece una buena instancia. Aunque al final ya sabemos todos que se imponen las recomendaciones, los intereses. Pero bueno, no puedo hablar más del Instituto de Planeación de Guanajuato. Han estado trabajando dentro de la escala municipal. Pues bien, vamos a decirlo bien, pero con sus asegúrnos, como decía mi abuela. No, vamos a hablar no de esa instancia, no del Copladén. Yo me quiero referir, en el caso de Guanajuato, ¿verdad? Me quiero referir al Consejo Consultivo Ambiental Estatal, que depende del Instituto Estatal de Ecología. Bueno, se supone que no debería depender, debería coadyuvar, ¿no? Pues sí, o sea, eso está en la ley. Hay una ley estatal de protección al ambiente. A ver, ¿y quiénes participan ahí? Bueno, pues los amigos del gobierno en turno. O sea, puede que haya uno o dos, ocho o diez. A lo mejor hay uno o dos que pudieran ser verdaderos, no quiero decir ecologistas, porque pues ahora ya cualquiera también se dice ecologista. Pero vamos a decir... Hasta los partidos, ¿eh? Bueno, pues tenemos un partido que, con todo respeto, mis amigos, ¿verdad? Pues no son así como que los que estén así muy preocupados, muy preocupados por el medio ambiente, ¿verdad? Yo creo que más bien están preocupados por sus posiciones políticas. Yo no sé si en la que sigue, doña Betty Manrique, se le ocurre competir para presidenta municipal, por ejemplo. ¿O gobernadora? O bueno, ya, bueno, ya gobernadora, ya diría... No, yo diría presidenta municipal en ese caso, ¿no? O sea, primero presidenta y luego gobernadora, pero primero hay que resolver todos los problemas ambientales. Mira, refiero el tema, te voy a decir por qué. Porque hace unos días, igual en las mesas que tengo yo, con mucha gente en la Cámara, asesores, diputados, organismos de la sociedad civil que llegan constantemente a la Comisión de Medio Ambiente, pues yo estoy ahí. Entonces, discutíamos este tema, de cómo es que los gobiernos no quieren, no permiten la verdadera participación ciudadana, porque les da miedo. Bueno, porque luego dicen, oye, pero si vamos a llamar a los de adevera, a los que saben, o a los verdaderos representantes de los sectores, ¿cómo los vamos a controlar? Así dicen, ¿verdad? O sea, lo primero que dice el presidente municipal o el gobernador dice, oye, pero ¿cómo vamos a controlar ese consejo, ese comité? Sí, sí, sí. O sea, ellos no piensan de otra manera más que, ¿cómo los vamos a controlar? O sea, se les hace imposible permitir que sean las fuerzas reales vivas de la sociedad organizada. ¿Verdad? No, eso para nada. O sea, eso puede convertirse en un problema para el gobernante. En una escena de negros, dicen ellos. Sí, así es. ¿Cómo crees que vamos a llamar a Carlos Álvarez? No, pues Carlos Álvarez en la mañana. No, qué lata, ¿no? Nos pone como camotes aquí a todos, ¿verdad? O sea, nos tiene miedo, pues, en el buen sentido, ¿verdad? O sea, en el buen sentido de la palabra, les da miedo escuchar la verdad de la gestión ambiental. A ver, a pesar, los pondrías a chambear, cosa que a ningún burocrata le gusta mucho, ¿no? Si se la pueden llevar tranquila. Mira, yo participo... Dos, a lo mejor los cachas en una que otra tranza, porque tú tienes colmillo y te darías cuenta de que, ¿por qué le van a comprar esos hornos a tal empresa y no a tal otra? La primera exigencia que tienen esos consejos, pues debe ser precisamente el perfil de los que ocupan los cargos, de los organismos encargados de la vigilancia, de la normatividad ambiental, ¿verdad? O sea, ha habido directores del Instituto Estatal de Ecología que nunca debieron haber estado ahí. Y, por ejemplo, en este caso, me quiero referir a Juan Pablo Luna Mercado, pues es un pecado tener a Juan Pablo ahí en la PAOT, en la hora PAOT, ¿sí? O sea, Juan Pablo Luna Mercado jamás debió haber llegado a esa posición. Jamás. Primero, porque es un ignorante en el tema. Él es bueno para los negocios, ¿verdad? Eso es otra cosa. No, no, no. Pero en una Procuraduría Ambiental necesitamos una gente... Y de ordenamiento territorial ahora. Y ordenamiento territorial, que no hay ordenamiento territorial tampoco. O sea, es una broma a la PAOT. O sea, ni nos ayuda a cuidar el medio ambiente, ni ordena territorialmente el Estado. Entonces, es una broma. Sin embargo, hay una nómina ahí, hay un grupo de funcionarios, ¿verdad? De empleados que dicen que están cuidando el medio ambiente. Pero si tú sales acá afuera, pues te vas a encontrar que no, que la realidad es muy diferente. Ahora bien, el problema es tan grande. El problema ambiental es un problema que tiene muchos factores, muchas variables. Es un problema de tecnología. Es un problema económico. Es un problema político. Es un problema de conciencia, de educación, de vergüenza, diría yo. Entonces, el problema rebasa a los gobiernos, rebasa todas las estructuras de gobierno. Por eso, yo cuando hablo con los políticos, les digo, es que es al revés. O sea, ustedes deberían descansar mejor en un consejo directivo, no consultivo, directivo, para que sea la sociedad en su conjunto, las fuerzas reales, la que definan cómo se deben resolver los problemas ambientales. Yo no estoy de acuerdo en el garrote. O sea, la multa, el garrote, la clausura, ya tenemos 25 años. Ahí está Química Central como ejemplo. Ahí está un ejemplo. Todos perdemos. Díganme, están en pleito los dueños de la empresa. La profeta está en pleito. O sea, pero el mugrero ahí sigue. El mugrero ahí está. La contaminación ahí sigue. No está resuelta. Entonces, yo creo que podemos ir hacia otro modelo, a otro estilo. En Alemania, mi querido Arnoldo, en Hamburgo, en Berlín, son los ciudadanos que están en un comité. Pero ese comité sí es directivo, no es consultivo. Y claro que está el gobierno ahí. Está aceptado el gobierno. Bueno, pero la mayoría de votos es ciudadana. Y cuando digo ciudadanos, me refiero a los expertos, a los consultores, a las instituciones de educación superior. Me refiero a las organizaciones empresariales, por ejemplo, y también a las ONGs ambientales, pero expertas. No grillas. No, 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 no. Expertas. Hay mucha gente en la sociedad civil organizada que son expertos. Entonces, ahí en Alemania se someten a ese comité cualquier proyecto de desarrollo que tú quieras hacer en Berlín, por ejemplo, es sometido a ese comité, a ese consejo. Y si ese consejo no lo aprueba, no se hace, aunque el gobierno quiera. ¿Me explico? Ellos empiezan, como inteligentemente dicen, a ver, ¿qué quieres hacer? No, pues es que quiero fabricar. ¿Qué vas a fabricar? Pues voy a fabricar estos embates. ¡Ay, caray! ¿Embates de qué? ¿De plástico? No. ¿De plástico? No. ¿De acero? Sí. ¿De vidrio? Pero a ver, ahora, ¿tu proceso va a usar agua? Sí. ¿Va a generar emisiones? Sí. ¿Va a generar residuos? Sí. Ah, entonces, ¿sabes qué? No te vamos a dejar que lo pongas aquí. Vete a otro lugar a hacerlo. Aquí no hay ni agua para que contamine, ni tenemos espacio para esas actividades que generan residuos, ¿verdad? Emisiones al ambiente. O sea, entonces ellos regulan, ahora, Alemania es algo muy diferente a lo que era en 1960. En 1960 era un mugrero. El río Rín era como el río Cuatacuacos, o peor. No como el de los Gómez, porque acá él sí lleva agua. Así es. Entonces, el tema es este. El gobierno o los gobiernos mexicanos, me refiero al gobierno federal, me refiero a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, en lugar de tener miedo de que sean los ciudadanos los verdaderos representantes de todos los sectores vivos, los sectores vivos de la sociedad, es al revés, ellos deberían descargar su responsabilidad como gobierno en un consejo directivo, y que fueran todos poniéndose de acuerdo entre todos para resolver de otra forma, en otro acuerdo, se pueden llegar a acuerdos, ¿sí me explico? En vez de estarnos peleando con un traposo como Juan Pablo Luna Mercado, que aparte de ser un ignorante, es un hombre que no tiene calidad moral. Y además tengo malas noticias, ahora formo parte del cuarto de guerra de Diego Sinue, que renunció el lunes. No, que caray, o sea que entonces la amenaza es que permanezca ese señor. A lo mejor hasta se convierte en el secretario de gobierno, digamos. No me diga, bueno, que se vaya el secretario de gobierno, ahora qué, que se lo lleven. Bueno, pero que pongan ahí el apagot, pues a un agente del sector que conozca el tema ambiental y que tenga un poquito de vergüenza, y que no sea corrupto, o sea que tengan vergüenza, es lo que yo digo. Lo primero que deben tener es vergüenza, cosa que no tienen, ¿verdad? Y los que han pasado por el instituto, desde que se fundó el Instituto Estatal de Ecología, bueno, bueno, tenemos unos como, como, como Cato, Enrique Cato, no, bueno, bueno, bueno. Bueno, como aquí es Estrada, yo le decía a Rodrigo Estranza, no le decía a Rodrigo Estrada, a Rodrigo Estranza. Sí, 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 sí. Y así podemos ir. Bueno, salió por un asunto de esos. Bueno. Salió en medio de una investigación por corrupción que luego le perdonaron. Así es, se gastó el dinero ahí del Fondo Ambiental, el FAUN, 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 ya no me acuerdo, FAUN. En unos viáticos ahí, ¿no? Algo así, se robó, desapareció 70 millones que eran de las verificaciones vehiculares. Fíjate, a mí me tocó negociar con aquellos primeros verificadores en el 98, para que de la verificación de los autos nos dieran dos o tres pesos por cada verificación, para el Fondo Ambiental, precisamente, que manejaba el Instituto Estatal de Ecología. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan, y a fin de cuentas, el problema persiste. O sea, el tema es que, porque no hay una verdadera participación ciudadana, por el miedo político que tienen los gobernantes, estamos como estamos. Si fuera al revés, y en lugar de eso, permitieran que la sociedad en su conjunto sea responsabilizada del tema ambiental, con las reglas del juego, por supuesto, no con ocurrencias, no, 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 no. Tenemos normas, tenemos todo, tenemos un marco legal importante, se puede mejorar, por supuesto, pero si el gobierno descargara realmente, en un Consejo Directivo Ciudadano, donde estuvieran todos, hasta el señor cura, también debe estar el cura, el cura católico y los líderes de las otras iglesias, porque también hay otras iglesias, ¿verdad? Así es. Y deberían estar representados todos, ¿verdad? Entonces, los mismos empresarios, por supuesto, los académicos, los verdaderos investigadores, ¿verdad? O sea, podría participar mucha gente, ¿no? Pero cosa que no sucede en la práctica. En la práctica es, son simples, ¿cómo se dice? Son simples instancias de amigos que convoca el gobierno en turno a fin de que no pase nada, de que sea decorativo, de que cumplan con el día del informe, habrán y se aplastan ahí. No, aquí está la sociedad representada. O sea, todo lo que hacemos nosotros, el Ejecutivo, está vigilado y supervisado por esos consejos ciudadanos. Eso no es cierto, ¿me entiendes? Son amigos del gobierno en turno y la verdad es que las personas que están ahí, pues no representan a la sociedad, representan otro tipo de intereses, no a la sociedad. Bueno, incluso los de sus propias empresas. Ah, es correcto, es correcto, es correcto. Estamos presentando un reportaje en estos días donde el presidente del Consejo Directivo de Zapal, Consejo Ciudadano Directivo, bueno, que no cobra sueldo, es honorífico, decidió que se usara un presupuesto de Zapal para meterle drenaje y una planta de tratamiento a un fraccionamiento campestre, rural, residencial, donde tiene nueve lotes, que ya aumentaron su valor por ese solo hecho, con un dinero que era para ayudar a comunidades rurales, pues, marginadas o de bajo ingreso, ¿no? Así que, ¿cómo ves? Ya con eso desquitó más que si cobrara sueldo, ¿no? Imagínate, imagínate nada más lo que hacen. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad?, de que eso está descompuesto, o sea, no es el objetivo, ¿verdad? No se cumple el objetivo. Ahora bien, entonces está claro que hay un miedo, está claro que el gobierno se equivoca, el ejemplo alemán es lo mejor, o sea, es la sociedad de su conjunto la que debe definir el tema ambiental, 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 ¿verdad? O nosotros, pues, que lo siga regulando el económico, el gobierno, está bien, pero el ambiental, que es muy grande, que es muy complejo, pues debería ser la sociedad en su conjunto. Ahora bien, ya para terminar mi comentario, nada más quiero abordar un poco, retomar, ya dejamos a Lina de Gortari, nada más quiero tomar un tema de Ernesto Zedillo Ponce del León. Acuérdate que Ernesto, pues, llegó a la presidencia porque murió, porque mataron a Colosio. Sí, me acuerdo de eso. O sea, él no hubiera sido presidente si no muere Colosio. Entonces, el señor Zedillo, Ernesto Zedillo Ponce del León, un egresado de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional, mi escuela, mi instituto, aunque debo decir que la Escuela de Economía del Poli no es precisamente de las mejores escuelas de economía del país, pero bueno, pero Zedillo me dice que fue un estudiante aplicado, que sacaba muchos 10, eso sí. Pero bueno, el problema que yo quiero referir ya para terminar mi comentario es algo que nadie sabe, o más bien, muy pocos mexicanos saben. Fíjate bien, en exclusiva, un hermano mío que trabajó muchos años en Cedesol toda su vida, tuvo la oportunidad de estar ahí, en esa instancia, en un tema en el que por su escritorio pasó un crédito, un crédito de Banco Mundial que era de 2 mil millones de dólares, que era para el tratamiento de aguas de la Ciudad de México. O sea, ese crédito era de Banco Mundial y aunque lo inició Salinas, la gestión la iniciaron a fines ya de Salinas, se tardó varios años y se logró en el 97, en 1997, justamente cuando la Ciudad de México, el PRI pierde la Ciudad de México. Bueno, dicen que fue un acuerdo, ¿verdad?, entre Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pero los barrió, ¿eh?, pues el acuerdo fue que le reconocieron el triunfo. Así es, o sea, acuérdate que se supone que Cárdenas le ganó a Salinas en la turma, pero bueno, se cayó el sistema y finalmente el presidente fue Carlos Salinas de Gortari. Pero luego dicen que hubo un acuerdo, ¿verdad?, que lo llamó Salinas a Cuauhtémoc, y yo le digo, a ver, ingeniero, mire, el DF para ustedes en el 97, ¿no? Entonces, bueno, así estaban las cosas, el crédito ya estaba listo en 97, ya nada más había que firmar ahí algo para entregarle los 2 mil millones de dólares a la Ciudad de México. ¿Y sabes qué dijo Ernesto Sergio Ponce de León? Dijo, bajo ninguna circunstancia, yo al gobierno federal le voy a entregar 2 mil millones de dólares a la Ciudad de México para que lo ejerza Cuauhtémoc Cárdenas. Oiga, señor presidente, pero es que el crédito ya está aprobado, nos tardamos 4 o 5 años en gestionarlo, ya está listo, y si no lo tomamos nos van a cobrar 100 millones de dólares de penalización, de multa. ¿Y sabes qué dijo? Páguenlos. Para que hagamos los 100 millones de multa, yo no le voy a entregar los 2 mil millones de dólares a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Cómo ves? Quizá con eso hubiera ganado la elección presidencial. O no, ¿verdad?, ni con eso. No, este es el señor Ernesto Cedillo Ponce de León, por cierto, que hace unos años nos dijo, a mí no me den pensión, yo no quiero la pensión de presidente, la pensión vitalicia de presidente de la República. ¿Sabes por qué? Porque el señor es consejero de Procter & Gamble, consejero de las compañías ferrocarrileras a las que les entregó los ferrocarriles mexicanos, ¿verdad? Es empleado de Banco Mundial, precisamente, él tiene un cargo en Banco Mundial y aparte, da clases en el MIT. O sea, que el señor Cedillo, pues, ni vive en México, ni quiere vivir en México, porque él gana mucho dinero allá con los norteamericanos. Pero mira, de todas maneras hay que observar, Carlos, que esas chambas no se ganan como en México por los cuates, digo, Cedillo es un hombre capaz, ¿no? Claro. Puede no ser todo lo honesto que se presume él, pero de que es un hombre capaz, digo, da clases en el MIT o cualquiera, no se llega por influencias. Sí, nadie le... Yo no le estoy regateando su capacidad técnica, ¿no? Para nada, no. Lo que sí le critico, y que no tiene razón, es en haber bloqueado esos 2 mil millones de dólares para la Ciudad de México en el tema del auto, que es algo muy importante, ¿verdad? Para que no sea cierto, ni mucho menos. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Arnoldo. Muy buenas tardes a ti. Para que sigas observando a Juan Pablo Luna y te estés atento. Tienes nuevos datos. Vamos a estar pendientes. Gracias, Carlos, como siempre. Buenas tardes. Un comentario, Medio Ambiente y Política, inevitablemente ligados, con Carlos Álvarez Flores. Vamos a otros temas en un momento, deportes, vamos a hablar también de un libro de poesía que empieza a circular, nuestro compañero Sergio Martínez, en un momento.